no más peces divinos bienvenidos al canal taro medio mi nombre es macarena muy bien amores de mi corazón vamos a comenzar una nueva lectura para ti en el día de hoy de esas lecturas que me gustan a mí tanto sí que son profundas que tocan las fibras más íntimas de tu espíritu porque porque buscamos esto aquí porque nuestro propósito de tarot medio en macarena y tarot medio atemporal que son dos canales que llevo el propósito mayor es apoyarte en la vida y en tu proceso evolutivo si desde todos los ángulos desde el amoroso romántico familiar y fundamentalmente emocional y espiritual sí entonces basada en esa paradigma no en ese en esa forma de trabajar nosotros lo que más queremos ser divino es que tú crezcas sí muy bien me salió esta carta sin que la pidiera que habla de la postergación cuatro de espadas cuando estaba para hacer tu lectura buscando el tarot que iba a usar contigo y todas esas cuestiones que yo tengo un tiempito en donde me es como que por intuición voy buscando si el tarot y estaba mirando el tarot que voy a utilizar y estaba ahí y la palabra que me me viene si es no era postergación pero era algo algo así como volver a ti sí que es como que debes volver a ti vamos a ver qué es lo que te quiere decir o yo sé que yo sé en el tarot yo sé que justamente toca las fibras son más íntimas no de nuestro de nuestras emociones e inclusive de las que nosotros no nos hacemos cargo eso sería lo más importante de emociones que nosotros no queremos ni saber no nos hacemos cargo y por qué porque todavía no nos estamos preparados para darnos cuenta entonces por ahí viene la mano si hay algo que debes volver o observar de ti si vamos a ver qué significa para campanas al divino por favor la campana es una energía de alta frecuencia una energía que te va a expandir la mente te va a limpiar tu espíritu y cualquier campana así cualquier sonido de alta frecuencia puede ser el mar el canto de la naturaleza el viento la lluvia el estar en una montaña la naturaleza ser divino vamos a volver a la naturaleza sal de un poco de la tecnología vete pie descalzo medita sé feliz sonríe es gratis la sonrisa es gratis si toda esa cuestión son frecuencias y las frecuencias limpian y las frecuencias atraen vida vida salud y vida y luego después todo lo demás viene por añadidura muy bien va a muy bien excelente vamos a ver qué tiene que ver lo que te venía diciendo es como que es como que miras algo con tristeza si clarificame eso por favor volver a ti vamos a ver un paso todo lo yo sé miren hasta la última y no saltó tu energía energía para mi ser divino energía para mi ser divino por favor muchas gracias esto va así la carta del avance wow hay algo que estás avanzando no que estás conquistando pero esta carta esta carta es muy profunda vamos a decir así es muy profunda es de justamente lo que estaba hablando contigo de no poder ser quien eres de no poder avanzar hacia donde quieres por momentos te percibes pequeño y sufres y sabes por qué sufres porque depositas tu poder tu felicidad tu alegría si depositas tú todo 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 en algo externo en algo que estás añorando afuera de ti vamos a ver yo quiero saber dos energías más qué pasa con esto es como que es como que esperas algo de afuera para poder avanzar sí o que te llegue de afuera pero de afuera de afuera de ti ray de espadas algo que tiene que ver con la moral la fidelidad a ver qué es lo que me está hablando yo sé la cuestión es que está difícil que salga tu energía última energía por favor no se da vuelta ahí va wow ser divino 77 ser divino juro que voy a buscar tengo tengo un oráculo de los números voy a buscar el 77 porque esto viene más que profundo sí embarazo paciencia una proyección te acuerdas que te dije que estabas proyectando hacia afuera es como que pones tu felicidad hacia algo que tiene que venir de afuera quizás sea algo que no está bajo tu control sí por puede ser sí de igual manera yo te quiero decir que no necesitas nada ni a nadie de afuera más que a ti para que salgas de este de este de esto calamitoso que estás acá sí estás encerrado te sientes oprimido te sientes triste por alguna cuestión que añoras o añoras del pasado o te preocupa del futuro la verdad que puede ser las dos cosas porque de cualquier manera déjame decirte que con este 77 que ya voy a buscar me voy a tomar un minutito a ver si encuentro no a ver si está 66 voy a buscar el 77 porque aquí está aquí está vamos a leer el mensaje del 77 número maestro porque a mí me encanta los 7 me gustan más los 8 no tengo tatuaje pero si me tatuar algún día me haría un 8 un infinito número maestro el arcángel raciel los ángeles te piden lo voy a poner así los ángeles te piden que utilices todo el poder de tu mente para crear tu realidad tu mente está alienada con la mente de dios en este momento o qué bonito ser divino seguimos y todo cuanto pienses se manifestará casi de inmediato por eso procura mantenerte optimista y positivo para manifestar cosas hermosas debes creer en tu intuición y poder de co creación con el universo porque no sólo te ayudará a ti mismo sino que será de gran ayuda para muchas otras personas el 77 contiene la semilla del número 5 y esto significa que estás próximo a manifestar un cambio que aportará mucha energía y entusiasmo en tu vida investiga estudia abócate con devoción a aprender sobre algún tema que ames y luego anímate a salir de este periodo de soledad para compartir tus nuevos saberes con el mundo yo muda literalmente muda es lo que te estaba hablando de forma más bonita obviamente yo no hablo tan bonito aunque me gusta me gusta escribir y todo eso pero no hablo tan bonito como este mensaje que te dejaron con el 77 dice que que hagas lo que ames que sea lo que sea que está pasando por tu vida que el cambio viene o sea que busca el cambio hacia lo que te gusta hacer literal muy bien ahora vamos a pasar a temas románticos vamos a ver qué personajes aparecen en tu lectura vamos a preguntar a ver quién aparece ya se dio vuelta cinco de espadas qué pasó aquí cuatro de espadas es como que vienes muy cansado cansada de algo mentalmente muy como que la mente no te para no te para está como en un conflicto mental o puede ser que haya alguien esos que han tenido una situación de enojo vamos a decir así de enojo no me está saltando tus energías adivino hoy cuatro de bastos es que me encanta esta carta pero me encanta mismo cuatro de espadas y cuatro dale con las sincronosidades contigo hoy cuatro 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 es un número de balance de las cuatro patas de la mesa así de equilibrio aquí lo que te va a direccionar esta lectura y el mensaje grande y el mensaje grande que te está dejando es que avanza busca proyectate piensa planifica con el ray de espada así con el ray de espada planifica lo que quieres no es tomarlo así de impulso no es planificación y comprometete el cuatro de bastos habla de compromiso habla de si ustedes observan acá hay una persona que hace reverencia a otra y estas están como destinadas a hacer una danza en otros toro habla de una fiesta de un compromiso de un matrimonio pero habla de compromiso con alguien o compromiso con tu propio propósito de vida yo voy a preguntar del amor volviendo al tema del amor ya eres saltero casado jubilado me hablan y por qué a mí por ejemplo tú ya me dejaron un comentario que tengo 70 años y no hablas de personas adultas grandes a ver ser divino eso no tiene nada que ver la adultez y la digamos la edad está en tu mente puede haber una chica de 20 años que tenga una mente de 80 y puede haber una persona de 80 que tiene una mente de 30 mente en el sentido de alegría si no estoy hablando de mente de infantil estoy hablando de mente abierta estoy hablando de alegría si entonces volviendo al tema que me fui por las ramas hoy estoy yéndome por las ramas aquí hay una un conflicto en principio hay un conflicto con tu compromiso de vida eso es lo primero si que vuelve a leer el mensaje que es el conflicto que tienes tú que resolver lo vas a hacer si acá hay una mujer embarazada de su proyecto con el correr del tiempo con el correr de las nueve lunas luego aparece en tu lectura una persona con la que tuviste un conflicto con la que te cansó bastante es como que te te dejó agotado si te dejó te dejó en cama y acá lo que el tarot te dice es que tomes protagonismo el protagonismo que te corresponde wow y deja de poner sí señores diez de espada jesucristo que está pasando aquí reina de bastos falta actitud aquí está faltando actitud de tu parte actitud actitud deja de ser protagonista de la vida de los otros estoy tirando las orejas hay en alguna área de tu vida tú estás más preocupado con la vida del otro que con la vida tuya y estás llevando una carga que estás desmayada desmayado literalmente no me gusta clarifícame por favor no esta carta no va clarifícame el diez mucha mente mucho mucha carga mucho está siendo hacia ti si ya voy a hablar de amor ya voy a hablar de amor es que esto continúa y dale con las espadas y dale con las espadas seis de espadas las espadas habla de la mente pero también habla de la inteligencia o sea vamos a poner las cosas también en orden positivo aquí tú estás buscando la manera y lo haces de salir de un gran conflicto mental eso te lo dije desde la primera carta hay un gran conflicto mental y sales te acuerdas cuando te dije que estás embarazado de un nuevo proyecto o de una nueva salida bueno aquí hay una salida salen dos personas vamos a preguntar por qué me llaman la atención porque tengo dos personas acá y dos personas acá si entonces vamos a investigar sobre estas cuestiones que me llamaron la atención porque generalmente el seis de espadas no tiene un hombre y una mujer generalmente tiene un niño a ver clarifícame vamos a hablar de amor clarifícame el romance romance de mi sarderino hablando sobre ese seis de espadas clarifícame el seis de espadas el mago y la rueda de la fortuna bueno si eres soltero soltera aquí viene un giro pero mágico literal en el amor si estás esperando a alguien de lejos llega quizás sea para algunos sea eso que están esperando a alguien y están en una gran tristeza porque esa persona no como que no toma no toma iniciativa si si es eso llega si llega el giro del destino llega el momento en que llega la magia y llega la son arcanos mayores seres divinos esto acá se mueve se mueve o se mueve si eres si tienes a tu personita especial a tu lado bien aquí hay un conflicto de una ilusión que no se da que es como que no se cierra y se va a cerrar ahora una ilusión que llevas a cabo una ilusión que llevas a cabo que bonito clarificame el arco de la fortuna hacia donde va ese giro uy ay caballero de copas si me encanta sea lo que sea que estás pasando va a predominar el amor aquí se termina el dolor de las espadas y de las traiciones y de las mentes caóticas y de todo ese tema y llega el amor como bálsamo que va a fluir aquí va a dominar el amor porque yo pregunté que venía a tu vida que era lo que venía a dar ese giro que te iba a dar pasión el giro te lo da el amor sin comentarios el amor ahora voy a hacer preguntas más concretas el amor te da un giro de ruesca de rosca de no sé cómo decirte con ese 7-7 y con ese 4-4 que no te lo esperas si eres soltero soltera déjame decirte que esta persona te va a ilusionar lo que tú no te imaginas te vas a proyectar hacia un futuro rápidamente rápidamente en 9 lunas ya creo que estás casada o conviviendo una cosa así si eres soltero es como rápida la cuestión clarifícame por favor ok voy a preguntar qué siente esta personita tuya especial wow qué siente con razón esta personita tuya está como 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 pasando por un mal momento pasando por un mal momento está tomándose está tomándose su tiempo para razonar para pensar para poner el foco en las cosas que tiene que poner qué siente qué siente siente que por el momento no está muy claro lo que siente sí está como confundido confundido o confundida ser divino por favor clarifícame qué es lo que va a ser qué es lo que va a ser ah ah genial por más confundido que esté esta persona esta persona tiene va a tener sí porque acá está bajo el cuatro de bastos va a tener una actitud diferente va a tomar acción sí señores va a tomar una acción ahora déjame contarte algo te cuento a ti como un secreto eso no le vas a contar a nadie ser divino esta persona va a tomar acción si es que está muy callado callada con el erofante acá con el ermitaño perdón va a tomar acción pero de una forma muy tradicional es como que ay qué lindo esto lo que vi es como es como una cosa muy romántica muy tradicional como no sé como anillos como una cosa así no es como o poemas o rosas o flores algo que que antes se daba sea lo que sea que haya pasado en el pasado esta persona no te suelta sí es verdad que el conflicto de ustedes ha estado pesado para decir de una manera pero esta persona es fiel a pesar de los chismeríos y a pesar de los caminos entrecortados o diferentes que hayan tenido si esta persona aquí apareces tú rodeada de el oso y el perro que el perro es la fidelidad y el oso es la protección esta persona quiere darte protección pero pero los mensajes son vuelve a salir las 22 22 y 12 los mensajes son como como que tienen dos polaridades no es como que no sé si esta persona es un poco bipolar o algo así pero es como que un día quiere una cosa y otro día quiere otra raro pero eso no significa que no te quiera al contrario te ama con todo el alma esto es tu persona que estás pensando en esa persona en este momento yo ahora voy a preguntar aparte de que el giro del destino de que llega el amor para tu vida y de todo lo que estamos hablando yo voy a preguntar que es lo que vas a hacer tú porque la vida te puede dar un amor si eres soltero soltera te puede dar un amor te puede regalar un amor pero tú quizá no tengas interés la emperatriz si tienes interés y tienes muchas ganas 5 de bastos y 8 de pentáculos si tienes interés pero es como que no la vas a hacer fácil si es como que vas a hacer que la otra persona trabaje duro para la reconquista o para el regreso o para el comienzo como sea vas a hacer que la persona trabaje duro y cuando digo duro es duro porque no vas a hacer el camino fácil interesante ¿qué debes aprender tú de este contexto de vida? porque está no te olvides que empezamos tu lectura con postargación con algo que va lento que te reprime que debes volver a ti que debes sacar tu potencial de adentro de ti que no te percibas pequeña ni pequeño si debes aprender que a veces esperar está bien esta persona espera 3 de bastos pero esta persona ya toma actitud si el 3 de bastos ya está en condiciones de dar los primeros pasos en lo que quiere y en lo que busca de la vida lo que te está diciendo es que debes aprender que está bien esperar pero que esa espera no se no se convierta en algo inactivo de por vida en búsqueda de una perfección o en búsqueda de de que las cosas sean perfectas las cosas no van a ser perfectas porque estamos en una tercera dimensión seres divinos estamos viviendo en la tierra terrestre no estamos en una séptima dimensión estamos en una tercera y si estamos en una tercera es porque todavía no somos ni lejos pero estamos lejos de ser perfectos entonces si tú estás esperando que ocurra algo perfecto para no que no haya obstáculos si las montañas para mí son obstáculos no va a pasar tú tienes que sobrepasar los obstáculos el loco sardivino debes aprender a jugártela si de forma el loco el loco es al mismo tiempo arriesgado ingenuo inocente se confía es confiado debes aprender a confiar más en las personas debes aprender a dar nuevas oportunidades o segundas o terceras o cuartas hay personas que van a regresar hay personas que estás esperando y van a regresar una carta más por favor y vamos a pasar para el oráculo una carta más si salta salta si no salta guardamos ahí está la carta de los amantes ser divino qué bonita esta carta miran como ellos hacen un pacto firman delante del ángel del amor hay muchos libros en este caso casi que te diría que que juegatela en el amor si estás si estás solo soltero y te aparece una oportunidad de vincularte amorosamente con alguien juegatela no te pongas no te pongas a buscar la quinta pata al gato si no te pongas a buscar la quinta pata al gato porque no tiene cinco patas al gato tiene cuatro murci verdad que tienes cuatro hijo si dice mi hijo que va tiene cuatro patas que no le busque las cinco juegatela ser divino juegatela porque acá llega los amantes pero que sucede los amantes también implica doble camino incertidumbre también implica los amantes dos personas dos proyecciones dos caminos dos lugares dos actitudes etcétera dos siete siete cuatro cuatro dos dos eso es tu número maestro tus señales del día de hoy miren lo que es esto ser divino esto se armó una cosa que es impresionante vamos a hacer la síntesis vamos a hacer la síntesis déjame mezclar bien esto para que la síntesis en muchas ocasiones la síntesis puede clarificarte del mismo tema que venimos hablando o puede abrirte otro panorama de otra circunstancia de vida de cualquier cosa que salga me gusta mezclar bien las energías porque son tus propias energías pero a veces te dan un mensaje de diferente ángulo y ahí es cuando lo entiendes a veces no entendemos de primera y entendemos de segunda o de tercera y está perfecto hay alguien que llega para traerte tranquilidad wow te traen tranquilidad pero al mismo tiempo te traen actividad hay alguien que llega de lejos o llega para sacarte de una pasividad ahí está hay alguien que llega de lejos o que llega una persona que llega para quitarte tanta postargación ¿sí? para darte actitud para que puedas hablar y decir qué es lo que quieres wow ay dios hay alguien que está ahogado con algo que quiere decir al otro o es un chisme que te llega o es una cosa así rara vas a avanzar mira avanzas y avanzas vas a avanzar para crear una circunstancia de vida mucho más profunda con más conocimiento con más iluminación para sacar de adelante todos los obstáculos el alquimista ¿sí? el mago vas a tener todos los elementos a tu disposición para sacar los obstáculos que tengas en tu vida el tema es que lo tienes que hacer tú generalmente la herramienta que más vas a utilizar y que más éxito vas a tener para sacar ese obstáculo es el amor el amor viene conlleva el perdón te quedo afónica el amor es lo que te va a quitar los obstáculos en la vida el amor puede ser hacia ti o hacia alguien más los conflictos wow y los conflictos van a dar un giro de destino hay una persona que llega sigue repitiendo que es alguien que va a abrir caminos nuevos esta persona que llega va a abrir caminos nuevos que te van que te van a quitar el sueño te va a quitar el sueño y te vas a sentir wow muy protegida y muy es como es como algo que no te imaginas es como es una persona puede ser cualquier persona puede ser inclusive un amigo una amiga que te va a dar un abrazo una mano un apoyo una cuestión muy importante porque te vas a sentir totalmente apoyado y protegido si mira el oso los amantes y tres de bastos es como que lo que estás esperando llega no sé si llega desde el exterior o llega desde o sale desde dentro de ti es como una nueva energía que sale desde dentro de ti te acuerdas cuando empezamos a hablar que yo te dije que no te sintieras pequeño va por ahí tú te comienzas a sentir grande en el momento en que te comienzas a sentir que te lo mereces que quieres cosas nuevas que te quieres arriesgar que tienes motivaciones nuevas que tienes un impulso diferente es cuando la cosa viene pero parte de tu interior parte de tu interior ser divino consejo para mi ser divino por favor este sí que saltó pasa el día con dios esta carta nunca me salió primera vez vamos a ver qué dice hoy es un día para pasarlo con dios un día de oración un día de silencio imagina que todo tu mundo es una capilla sagrada cada centímetro de tu vida está lleno de gracia y de presencia divina tu objetivo es visualizarte en compañía del cielo a cada minuto del día este es maravilloso es como que te acuerdas la carta que te salió de la postergación bueno habla de eso es como que toma conciencia toma el día para tener oración para estar en silencio para que tu mundo se convierta en una capilla sagrada como que tu vida es sagrada tú tienes que ver tu vida desde lo sagrado desde la magnificencia y la bendición de la vida que cada centímetro de tu vida esté llena de gracia de alegría de felicidad y visualízate o sea busca la imaginación visualízate en compañía del cielo no estás solo se adivino nadie lo está bueno ok me dicen que saque tres cartas nada más del tarot del oráculo perdón de los mensajes más allá no voy a hacer canalización simplemente voy a retirar cartas me he convertido en uno de tus guías esta carta me sale mucho pasa mucho que las personas que desencarnan y yo hablo del desencarno de forma natural porque para mí yo tengo la experiencia desde niña que no hiciste la muerte estoy justo a tu lado hay alguien que te quiere mandar ese mensaje hay una persona que ha desencarnado y que está a tu lado como guía espiritual no pasa seguido eso te quiero decir que eso no pasa seguido no es tan así que suceda eso pero hay casos excepcionales última por favor mensaje para el más allá para mi ser divino gracias la muerte no hiciste te lo dije o no te lo dije ahí lo tienes no hiciste si estabas pensando en eso simplemente fue un mensaje grande así porque ya estamos con el con el con el video muy largo si no después ustedes me me van a querer asesinar porque los videos son muy largos y yo hablo y hablo y hablo pero esto te han dejado tus te lo voy a volver a poner acá en la pantalla ahí para que lo puedas leer muy bien la muerte no hiciste namasté no hay como no hay no hay no hay no hay no hay ni sin